¿Están listos chicos? ¡Sí! ¿Quieren rap? ¡Sí! ¿Seguro? ¡Sí! ¿Y viene un rapero de este minio clan? ¡A-N-E-T-E-C-I-A! ¿Y nadie en el raja le puede ganar? ¡A-N-E-T-E-C-I-A! ¿Su novia ministra es un club de fan? ¡A-N-E-T-E-C-I-A! ¿Y sale en la calle a bafar a Andulia? ¡A-N-E-T-E-C-I-A! ¿Cómo? ¡A-N-E-T-E-C-I-A! ¡A-N-E-T-E-C-I-A! ¡E-L-E-S! ¡A-N-E-C-I-A! ¡A-N-E-T-E-C-I-A! Bueno, ese es el primero, pues, po. La letra, la letra, la letra. La letra no la tengo, porque ahí fue el coro. ¡No tengo letra, que ahí fue el coro! Bueno, por ahí viene un tema, hermano. Comedia con Choco, que se llama piropo criollo. A mí no me interesa que me diga mentepollo. ¡Toma! Tu piropito criollo. ¿Quién fuera mantequilla perretizo en el cebollo? ¡Toma! Tu piropito criollo. Esos son los dos coros de las canciones ahorita. Voy a hacer un tema que se llama No Vuelvo a Tu Mamá. Se trata de que tú vas por una fiesta y te rasca. Y ves que la chama, no sé, es una diosa. Y cuando te despientes, se te quita la rasca. Bueno, el rol de monstruo, hermano. ¿A quién no le ha pasado eso? A cualquiera. Yo quiero que se vacine mi nuevo tema en el 2014. Anestesia el Caverniclo. Y viene con todo. Para que te lo vacile. ETP en la casa, viste. Es la producción. Es la nueva generación. Los menores revelados. ¿Qué cita de la boca, vale? Bueno, me trató el labio, hermano. Me hice un beso. ¿Por qué, güey? Bueno, no sé, tú sabes, ¿no? Normal, pues. ¿Qué hice ahí? Besame. Ay, que la creí, ¿verdad? Tú sabes cómo es, hermano. Ahorita para el knockout, bueno. Relajado. ¿Tú sabes cómo es, hermano? La humildad por delante. ¿Dónde te va a cambiar la ropa? Coño, de su madre, que esa ropa no. Esta camisa es rompiente. Pero qué casualidad que cuando me graban tengo vegeta. Todos los días me pongo una diferente. La roja, la Rastafari. Una negra que tengo. ¿Qué hiciste con la ETP? ¿La ETP? Bueno. La ETP está aquí en mi casa, en mi pared. Que dice ETP. Estación Terminal Pro Patria. La primera camisa es la edición. ¿Y por qué no te la pones? Yo me la pongo. Pero si ustedes no me ven nunca. ¿Cómo te prepara para la nocava? Bueno, hermano. Voy a ir con todo para la nocava, hermano. Yo voy a demostrar que es lo que es el rancomedia, que sí se puede, hermano. No importa. Siempre hay críticas, siempre hay todo. Me levanto yo, hermano. Uno mismo tiene su voluntad. ¿Ves? Cada quien hace su cosa. ¿Ah, lloran? No. No, lloran porque... ¿Y un chiste? Bueno. Una rima chistosa. Si tienes un chitri, una rufla y un dorito, mezclate cosas y cómete un de todito. Me dicen con la gente que ve. Con Delvin. Coño. Delvin. Yo estoy relajado. Este es el para Delvin. El cocopelado. Tú me comprendes, hermano, de que somos los quepados, sabiendo que los aguados porque somos los helados. El loco de azul. El loco de azul. El loco de azul. Que quiere rapida, quiere llegar a Red Bull. Tú sabes cómo es que esto, hermano, que rapeo, pulsa, mierda, es que si le mete, hermano, porque no soy tu dul. Venga, que re chera. Esto es que le tiro, hermano, que lo hace cualquiera. Él nomás da claro que se desespera. Y me tiene en el huevo, flacón. ¿Sabes qué bandera? Ahora más una cosa. O sea, vamos a ir con la cámara. Para las dudas que estén, tú vas a llegar lanzando las dos. Vamos por ahí. Vamos, pues. Yo. Bueno. Así lo digo, hermano. Verga, que lo que es. Que nos dé humor a todos y después ya ves con quién de ellos cuadra. Bueno, con quién de ellos cuadra. Ya, ya, tú lo vas a ver. Que esto es un reto que me lanzaron ahorita, lo de ETP. ¿Sabes cómo lo digo, hermano? Tan claro que yo sí me joto, sabiendo que vengo para la pista ahorita a cogeme a todos. Vengo con lágrimas. Es un reto que yo tengo. Ya, ya, ya. Falta otro. No cambies el vino, yo soy un nervio, que sigo me matando ahorita. Eso es una vieja. Que lo que tú quieres, sabes cómo se hace. Anestes cerquita, compadre. Este galetino sabe que sale vino y no sabiendo que te desmata. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Tú me entiendes? Dame chance. Anestesia en trompa, arrasta con huchada. Picado está. Tengo de chico, compadre. Oh, se te nota que no aceptan la derrota. Llegó Anestesia, es que ella cortanota. Yo vengo para acá conmigo y meterme con ustedes, sabiendo de qué le canta, hermano, que dime qué quiere. Por acá está la batalla que ahorita está haciendo lleno. Ya que se te muestra que el video es de los... de los rapidos. Obviamente, el chico de la vida aquí se escuche, ¿por qué le hace caso a los detalles? ¡Maldito becero! Aquí se observan quién coño es el peluche. Venga, venga, mira, yo no tengo culpa de que la gente se enfade, de que yo rapee y este pe... a mí me grave. Yo sigo lanzando, hermano, y yo tengo la clave, porque yo soy más pegado que la verruga de Chávez. Tiene que los mibitos que este se la la crea. Ando en la pista, parado con quien sea, que este en sí sí se la la crea y por eso que muchos no se han de rea. Cuando yo sigo que... Sabiendo que este se le pone y nunca va a continuar. Y no mata con lo que yo vengo a expresar. Con lo que me vengo a expresar. Con lo que me vengo a la maternidad. Dime que venga, porque yo estoy relajado, sabiendo que le metes manos a quien sube que el pavo. Mira. Póngame un bombo de eso que suene muy bueno. ¿Entiendes con pipito que los versos yo los dreno? Yo siempre le caigo al pi. Quieren competir contra mí, pero soy una... ¡Oh! 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 Yo sé que rapeando a mí no me soportan. Y lo que grabe mal, mamá huevo, tú la cortas. Y pegas otro bueno, porque cosa quede bueno, porque yo sigo lanzando, hermano, y no, tú estás bueno. Papá Dios me das un freno. Papá Dios. Nuevamente ya sumiste, ya tienen relleno. Bueno, ya tres queda. Lance una moneda. Que soy una lacra con la tercera rueda. Ya no vamos, la vengo a cortar. Porque si la corto la gente que desará. Es un hombre mentirioso y yo vengo para acá. Entre la chava, bolota. Mira. Usted droga es el comandante. No sé, porque tiene que lanzar a la hora de ella, este es el reto. A ella. Dale, dale. Si no, pierde el reto. Ahora me toca con la dama. Qué bandera la quisiera tener en la cama. No le voy a hablar de cuca, ni tampoco huevos. Porque son las rimitas que dicen lo nuevo. Yo voy a hablar de mami que sale mejor sabiendo que te encanta porque quiero hacer amor el día que yo te lo haga. Prendeme el televisor, pero vamos a pasar lucha, porque no tengo ventilador. No tengo ventilador. Dime que se ejecuta. Dice que yo le doy la cuca. Para si la convive, que esto es lo que viste. Yo soy una rapera real, tú eres un maldito chiste. Yo no doy un chiste, tú no es un toque de queda. Te voy a hacer una cojilla que te voy a hacer en silla de ruedas, pero ¿sabes qué bandera? ¿sabes y qué no dirías? Anestesia no es rato, no es porquería. No tengo porquería, es anestesia, el que se toma la leche en magnesia. Está claro mi hermano, que llegué yo, se toma la leche en magnesia y le da una cagazón. Es una cagazón, porque soy un animal. Le dijeron que era anestesia y se le bajó el flujo vaginal. Pero las banderas, dame con una cachetada a tu periodo y me enferman, hacen una salsa rosa. Me dijo que es alqueroso. Te aclaro mi hermano, que esto suena muy monstruoso. Te aclaro mi hermano, que eso es así, tú eres un chiste, yo soy una regalencita. Pero una regalencita, claro que tengo el soleto. Yo vine a rapear con mi bec, a cumplir mi reto. Y yo lo cumplí, te aclaro que no soy huevón. Ahora, el próximo reto de anestesia, tiene que ir a rapear aquella negrita que está allá. Bueno. Muy bien. Me encanta, le enamórala. Le enamórala con besos. Un phone, un phone. Un phone. Mami, yo estoy relajado. Yo te enamoro, porque yo soy el que pago. A veces me preguntan que no estoy encaricuado. Quiero ser un chiste rapeando, para que me deje un helado. A mí no me importa, mami, que es de portafolio. De pati, pati, chocolate, o de oreo. El estilo, porque no es naturaleza, le he hecho la leche con el sol, y me das uno de fresa. Yo le hablo, que tengo yo la lírica un desgrao. Discúlpeme, señora, si es que yo estoy pasado. Yo no soy hijo suyo, pero ya estoy pagado. Que me regale uno, porque no tengo que regalado. Bueno, esto es mi reto, como la cumbia. Es bandera, como el reto de Colombia. En África, de África, sabiendo que le meten mano, que la vaina es obvia. Mi reto, que me retaron. En la rueda, que improvisaron. Cuántos fueron, que rapearon, y el público, que se llegaron. Vacilando el beat, así en la batalla. Es bandera, hermano, que no es tan canalla, que gananme a mi convivio, eso no estábamos pa allá. Ay, 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 qué será, si no sabe que rapeará. Es bandera, hermano, que a veces yo noto. Es bandera, hermano, Es el estilo, porque a veces lo exploto. Esto es para los que se meten poco rotos, o binóbulos helados, o venimos con el de los hojotos. Es así, porque la cosa que es sencilla, es bandera, naturalquilla. Y me dicen, va a ser la franja amarilla, quieren un hojotico, quiere que echa mantequilla. A los animal, a los nubes, es natural, lo quieren con mantequilla, o con un poquito de sal. Pero como lo digo, hermano, que yo no me explico, hombre, en serio, que pida hojotos, le dicen que es mal. Ay, no puede ser, hermano, es algo cool. Se comen un hojotos, luego se caen en un hombur. Hala, demorao, yo estoy relajao, esa es la vieja que me va a chuler ahorita, para que me compre un helado. Venle para acá, se lo digo ahora. Este es un reto, y le rapeo a la señora. Señora, éstame la vención, quíteme para el cine, cuando cobre la pensión. Le lacraman, aquí en la rueda, lo estoy rapeando, para recoger monedas. Es que los más taclados, me ponen el beat, demostrando a quien rapee, que representa este país. Algo así, el reto es como yo lo cumplo, a veces lo cumplirán. Este es el letín loco, que me pone vinilo, sabiendo de que le meto, no soy exterminio, clan. Soy Cabernícola, ¿qué más de reto? Sí, yo soy peso completo. Ey, hermano, así se la tripió. Nos vamos para allá, porque este reto se acabó. Ya, coño, ¿qué quieres Henry? Que sigas rapeando. La gente dice, este se la estás cagando. Te vas por la calle, ha llegado improvisando, dice que tienes rías, pero siempre estás mamando. Mamando y bola, es de la actitud. Traelo, traelo, traelo. Hacen el coro, porque me pone la luz. Bueno, con esto chonzi, daddy. Le lanza, le lanza, le lanza, le lanza. Bueno, esto no deje tu queje, me toca contra el neutro, el nariz de estos riquetes. Bueno, de aquí hasta Katia, esta batalla va a tener terminado pro patria, hermano. Sabes, debajo del intestino, somos los raperos en el estilo cancerino. Si no, si le lanza hermano, viven como Rimo, sabiendo de que le ponen, porque rapeamos más fino. Porque rapeamos más fino, ningún estilo cancerino. Una jeva te vio la cara, y la regla más nunca le vino. Porque eres burde feo, yo me bebo un vino, y así es que yo la vacilo, compa, traficando kilos. Traficando kilos, ¿sabes por qué tú me tienes jodio? Usaron tu nariz ahorita para buscar un petróleo. Dijeron de que no maldad, cuando que sale el gol soleto, tu nariz la agarras para medir las rayas kilómetros del metro. Ay, para buscar un vete de petróleo, y lo que consiguieron con mi nariz la verdad es que no se dieron las rayas kilómetros del tentar delante.